¡Libertad! ¡Libertad! En La Habana, la policía y agentes castristas desmantelan por la fuerza una manifestación pacífica de las damas de blanco. Los agentes cargaron y hasta arrastraron a las damas de blanco y las llevaron en autobuses para impedir su protesta. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hay cosas que no cambian. Las imágenes muestran como en Cuba el régimen de Raúl Castro sigue reprimiendo al pueblo. Esto a pesar de la imagen que quieren dar al mundo de reformas económicas en la isla. Fausto Malavé está en vivo desde la zona digital. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ellas y el resto de las disidentes fueron insultadas y agredidas por cuerpos de seguridad que les gritaron consignas como pim, pam, fuera, abajo la gusanera. Esto mientras las damas de blanco decían estar cansadas de que el gobierno no dijera nada sobre el destino de sus esposos presos. Vean cómo pasó todo. En Cuba, algunas cosas hacen pensar en cambios, aunque otras cosas no cambian. Siguen igual. Muestra de ello las damas de blanco. Incansables luchadoras que a las 6 y 40 de esta madrugada se congregaron en una céntrica plaza de La Habana para manifestar, como lo hacen desde hace 5 años, por la libertad de sus esposos, presos políticos del régimen de los hermanos Castro. Durante casi dos horas y media, estas 10 mujeres pudieron protestar, hasta que les dijeron, basta, si no se van, tendremos que llevarlas a sus casas. Y esta fue la reacción. Les dijeron para mi casa y tienen que ponerme perros para no poder salir, porque me dijeron para mi casa y voy a salir. Yo no quiero mi casa. Abandono mi casa, abandono mis hijos, por mi marido. Entonces, por lo tanto, yo no voy a salir. Vamos al piso todo el mundo, caballeros. Ayer piso, caballeros encadenados. Que nos arrastren. Arrastren sin hallazgos. Y así fue. Arrastras. Cerca de 100 personas, entre policías y agentes del gobierno, la mayoría mujeres, disolvieron a la fuerza la concentración. Las montaron en este autobús y se las llevaron. ¡Viva Cuba libre, viva Raúl! Algunas cosas cambian en Cuba. Como que en tres días se vendieron libremente mil motocicletas a 1.200 dólares cada una. Pero la libertad de manifestar, de protestar, es algo aún muy prohibido. Hasta el momento no se sabe el paradero ni la situación legal de estas mujeres. Ellas pensaban entregar una carta al ministro del Interior, con copia a Raúl Castro, exigiendo la liberación inmediata e incondicional de los 55 presos políticos de la Primavera Negra de Cuba. Ni eso pudieron hacer. De allí nuestra pregunta de hoy en Zona Digital. Viendo esto, ¿cree usted que entre las reformas del gobierno raulista estará la libertad de los presos políticos en la isla? Su opinión, por favor, en Telemundo51.com y a las 11 veremos qué piensa usted. Gracias, buenas tardes, María. Gracias.